Soy de pelear pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa o donde te besé ¿Dónde? Ah, solías dormir en mi cama y ahora se te extrañamos Yo, me pensó que estoy loco E-U-S Dime si alguien te besa o donde te besé ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo empecé ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué te estás viendo? Si estás con alguien más o estás perdiendo tu tiempo Casi ni fumaba y ahora siempre lo prendo Parezco un aleta detrás de ti corriendo Yo sigo detrás de ti, sigo Te extraño hacer mi vida explícito Tú nunca te quejabas y antes ya de todo Y ahora me pregunto yo ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa o donde te besé ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que yo empecé Lo que yo empecé Oye Mira en mi cama y ahora se te extraña mucho He pensado que estoy loco Porque tu grito se escucho Yo no soy de pelear Pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te beso